La agricultura de nuestra América enfrenta un cambio de paradigma. El sector agropecuario está en plena transformación. Tiene un papel protagónico como garante del desarrollo económico y como impulsor de innovaciones y nuevas tecnologías. También como gran proveedor de soluciones a los problemas acuciantes de nuestro planeta, la inseguridad alimentaria y nutricional y las crisis poblacional, energética y ambiental. Nuestro hemisferio necesita una agricultura más productiva, inclusiva, resiliente, moderna y con gran participación de jóvenes y mujeres. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, trabaja para construir esa visión renovadora de la agricultura que alimente el hemisferio y el mundo. Que genere oportunidades de desarrollo para los productores y los territorios rurales. Con el objetivo de cumplir con estos propósitos, el ICA promueve esa nueva visión a través de una plataforma hemisférica de gestión del conocimiento, que transforma y prioriza la cooperación triangular y horizontal. Una hoja de ruta apoyada en cinco programas estratégicos guía el trabajo del ICA, Bioeconomía y Desarrollo Productivo, Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos, Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos, Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar, y Comercio Internacional e Integración Regional. Dos ejes son transversales a estos programas, Género y Juventud e Innovación y Tecnología. El ICA es un organismo de puertas abiertas, que busca estrechar lazos con su comunidad y con las nuevas generaciones. Impulsa la creación del CIMAC, una fuerte propuesta educativa sobre las tecnologías que ya modernizan el agro. También construye la Plaza de la Agricultura de las Américas, un proyecto de interés público reconocido por el gobierno de Costa Rica. Cuenta con una casa rural, un espacio para el diálogo sobre la agricultura entre distintas generaciones, y alberga un Fab Lab, especializado en la innovación tecnológica para reducir la brecha digital rural. Con 34 países miembros en las Américas, España como país asociado, y 19 países observadores, el ICA, organismo del Sistema Interamericano Especializado, fundado en 1942, tiene la misión de estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para su desarrollo agrícola y el bienestar rural, a través de la cooperación técnica de excelencia. Su máximo organismo de gobierno es la Junta Interamericana de Agricultura, conformada por los ministros encargados de agricultura del hemisferio, quienes eligen al director general de ELIICA. ELIICA ayuda a fortalecer la institucionalidad vinculada al agro, capacita, apoya en la formulación y la mejora de políticas públicas, desarrolla proyectos, comparte experiencias con los países y promueve la articulación de los actores del sector agrícola, incluyendo el diálogo público-privado. ELIICA es una institución puente, vincula países, regiones y temas, trabaja con organismos internacionales y con la sociedad civil organizada. ELIICA trabaja por el agro del futuro y por el futuro del agro. ELIICA es la Casa de la Agricultura de las Américas.